Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Informativas Samsung. La carga completa del control remoto puede durar hasta dos años, dependiendo del uso. Sigue estos pasos para verificar el estado de la batería. Enciende el Smart TV para que el televisor y el control remoto se emparejen automáticamente. Si el emparejamiento falla, consulta cómo restablecer la configuración de emparejamiento. Presiona el botón Inicio en el control remoto y accede al menú Configuración. Verifica el nivel de batería del control remoto en general, Energía y ahorro de energía, Batería remota disponible. Cuando el control remoto tiene poca batería, dejará de funcionar y su indicador LED parpadeará durante unos 3 segundos. Este bloqueo protege la batería. Para restablecerlos, realiza el siguiente paso. Mantén presionados los botones Volver y múltiples pantallas durante 10 segundos. Luego, sigue las instrucciones anteriores para emparejar el control remoto con tu televisor. Verifica las actualizaciones de software disponibles para tu Samsung Smart TV. Si tienes problemas, éstas podrían solucionarlos.